Y seguimos con el sabor, con la fuerza, Santiago Para Marita, Miguel, Tano Reynoso, Juancito Pérez y Emanuel Oztari Y aguante la A Para el amigo caminante y toda la gente en el Chañar Tú, después de aquel adiós que me juraste vuelves a pedir perdón Con quien te fuiste, hoy por otra te cambio Y estás sufriendo como lo he sufrido yo Qué pena que me das, vuelves a buscarme suplicando mi piedad Pero ya es tarde, no puedo volver atrás Tengo a mi lado a alguien que me sabe amar Ya me he olvidado de ti, lo nuestro ya se acabó Si vieras como sufrí cuando me dejaste a mí Ya no pienso más en ti, no perdono tu traición Hoy me siento tan feliz, porque ya tengo otro amor Para Papuli, Tupi, con cariño Y aguante a Alejandro y Cristian Arque Ariel Mónaco y para vos, Sebastián Robles Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! Tú, después de aquel adiós que me juraste vuelves a pedir perdón Con quien te fuiste, hoy por otra te cambio Y estás sufriendo como lo he sufrido yo Qué pena que me das, vuelves a buscarme suplicando mi piedad Pero ya es tarde, pero ya es tarde, no puedo volver atrás Tengo a mi lado a alguien que me sabe amar Ya me he olvidado de ti, lo nuestro ya se acabó Si vieras como sufrí cuando me dejaste a mí Ya no pienso más en ti, no perdono tu traición Hoy me siento tan feliz, porque ya tengo otro amor Y esta canción va dedicada para mi flor Para la más bella, para la que sabe tantas cosas de mí Con mucho cariño te quiero dedicar esta canción Para vos, mamá Felicidades mamá Hoy te deseo de corazón Por el amor que me has brindado Por tu cariño y comprensión Jamás podría olvidar Si a tu lado aprendí Todo lo bueno de la vida Todo lo bueno del amor Felicidades mamá Hoy te deseo de corazón Mujer virtuosa eres tú Eres más bella que un autor Jamás podría olvidar Si a tu lado aprendí Si a tu lado aprendí Todo lo bueno de la vida Todo lo bueno de mi Dios Y eres el ser más preciado para mí La que me diste la razón de mi existir Porque a tu lado encuentro el calor de un nuevo día Porque a tu lado, madre mía Soy feliz Felicidades mamá Hoy te deseo de corazón Por el amor que me has brindado Por tu cariño y comprensión Jamás podría olvidar Si a tu lado aprendí Todo lo bueno de la vida Todo lo bueno del amor Felicidades mamá Felicidades mamá Hoy te deseo de corazón Mujer virtuosa eres tú Eres más bella que una flor Jamás podría olvidar Si a tu lado aprendí Todo lo bueno de la vida Todo lo bueno de mi Dios Y eres el ser más preciado para mí La que me diste la razón de mi existir Porque a tu lado encuentro el calor de un nuevo día Porque a tu lado, madre mía, soy feliz 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 Y esta canción va dedicada con todo el corazón Para vos, papá Para vos, Pancho Jiménez Te queremos un montón ¡Aguante, viejo querido! Yo detuve a mirarlo desde lejos Y al mirar yo pude comprender Cuánto ha sufrido ese hombre Con sus hombros tan cansado De tanto luchar y trabajar Ese hombre, eres tú mi viejo Que ha luchado en la vida con valor En la infancia, hoy recuerdo yo sus besos Y cuando junto, cantábamos los dos Papá, papá Papá, papá, cuánto te quiero En mi canto, te quiero valorar Y yo siempre le pido al Dios del cielo En este día, por tu vida, papá Y yo siempre le pido al Dios del cielo En este día, por tu vida, papá Para Danila, Emiliano, Laila, Leonel, Francisquito y para Nesnu En este tema, también queremos recordar a nuestra madre querida Que ya no está entre nosotros Y siempre estará en nuestro corazón Para ti, Maga Montero Nunca te olvidaremos ¡Mamá! Aunque sé que los años han pasado Dios me dio esta felicidad De tenerte a mi lado, Padre mío Ya que hoy no tenemos a mamá Hoy es tu día, Padre querido Y quisiera expresarte, mi amor Darte el beso, más sano y más tierno Decirte te quiero con todo el corazón Papá, papá, cuánto te quiero Hoy mi canto, te quiero valorar Y yo siempre le pido al Dios del cielo En este día, por tu vida, papá Y yo siempre le pido al Dios del cielo En este día, por tu vida, papá Gracias por todo